Alguien quería que me suicidara. Me lo planteé y pensé en mi madre. Estaba en una tumba igual que ella y tenía que encontrar el modo de salir. Me espabilé y dejé mi huella. Tenía que expresarme o morir. Sabía que había hecho muchas cosas malas en mi vida, pero a partir de ese momento decidí decir la verdad. Y no iba a volverme atrás. Escribo mi indiferencia, mis miedos, mi suerte. Escribo por mí, por mi gente. Por las bocas que se quedaron mudas. Cuando más tenían que decir. Por todas las promesas que levantaron dudas. Y que nunca se llegaron a cumplir. Nos admiten quejas, la vida es un regalo. Luchando hombro con hombro con mi hermano. Pásate ese calo. Paso de tus piernas por mucho que le intente. No espero que lo entiendas. Estado mental, perdidos en un barco. Yo con mi malestar contando. Sueños en abajo. Que las malas rachas solo sirvan para motivarnos. Prometamos no defraudarnos. Trabajo en equipo, todo parece más sencillo. Nada más que ruinas en el fondo del bolsillo. Voy cura de espanto, primo, nada me hace daño. Lo que ayer fue una herida, hoy está cicatrizado. Y yo nadando en este lago, con sabor amargo. Pudriéndome por dentro en alcohol de 40 grados. Afrontando mi rutina con buena o mala cara. Despertando del ayer en nuestro sueño del mañana. Cantándote al oído, versos a capela. Bajo la luna llena, bajo el foco hay la humareda. Yo la espera, no espero que te duela. Prefiero morir solo que morir a su manera. Vivo happy sin vergüenza, ni propia ni ajena. A ti te quema el sol y yo solo quemo mi piedra. Veo luces de sirena y yo corriendo por la acera. Con la sangre alterada y el pulso no a 130 es mi condena. Estado mental me quema. Curao de todos mis males, esto acaba como empieza yo. Esto acaba como empieza.